Ya se comenzó la fiesta, vamos todos a bailar Y como nada me cuesta, hoy me voy a emborrachear Pues abunda el aguardiente, cerveza y también el ron Para que toda la gente lo beba sin compasión Pues abunda el aguardiente, cerveza y también el ron Para que toda la gente lo beba sin compasión Traigo uno doble mamacito y fientes de aquí Pero no con aranja verde, hombre, naranja madura, mija Esta noche tomo hasta tapetusa ¡Opa! ¡Ándale! Miren qué mujer más buena, la que yo saqué a bailar Es una linda morena, que me está haciendo gozar Cuando mueve su cintura, yo no la quiero largar Pues es naranja madura, muy buena para calmar Cuando mueve su cintura, yo no la quiero largar Pues es naranja madura, muy buena para calmar Miren qué mujer más buena, la que yo saqué a bailar Es una linda morena, que me está haciendo gozar Cuando mueve su cintura, yo no la quiero largar Pues es naranja madura, muy buena para calmar Cuando mueve su cintura, yo no la quiero largar Pues es naranja madura, muy buena para calmar ¡Gracias!